WJCC designó tres días durante el 2021-2022 Calendario Escolar para el Día de Aprendizaje Virtual. El Día de Aprendizaje Virtual es importante por dos razones. Primero, el día es más corto y las maestras pueden tomar ese tiempo para colaborar y trabajar en lecciones profesionales. Segundo, es una oportunidad para maestras y estudiantes para que puedan practicar cómo navegar lecciones virtualmente. El primero de octubre es el primer día del Día de Aprendizaje Virtual. El horario de su estudiante será específico por escuela y por clase. La aplicación llamada Student View les dará más información sobre el horario de su estudiante. Este video les enseñará cómo accesar Student View en la computadora de su hijo e hija. Este recurso les ayudará a saber cómo entrar en la computadora de su estudiante, cómo entrar en Student View y cómo unirse a una junta virtual en la aplicación llamada Zoom. Nosotros también estamos practicando esto en la escuela. Primero, les enseñaremos cómo entrar en la computadora de su estudiante. Es importante notar que la tableta de estudiantes en Kindergarten no necesita saber esta parte de la presentación. Esta es la información del nombre de usario y contraseña. El nombre de usario para todos los estudiantes es la primera letra del nombre, la primera letra del apellido y los últimos 5 dígitos de la identificación de estudiante de 10 dígitos. Es importante notar si es un apellido con guión, es la primera letra del segundo apellido. Las contraseñas de Kindergarten a segundo grado es la identificación de estudiante de 10 dígitos del estudiante. Si no conoce la identificación de 10 dígitos de su estudiante, comuníquese con el maestro. Para estudiantes en tercero, cuarto o quinto grado, las contraseñas son cumpleaños de cuatro dígitos, dos números para el mes, seguidos con dos números para el día, iniciales de la escuela, color favorito y un símbolo. Student View es donde puede accesar el horario de su hijo, las reuniones de Zoom y otras actividades de aprendizaje. Si tiene un niño en Kindergarten, tiene una tableta. Para accesar Student View, haga clic en el icono colorido. Es posible que el nombre de usuario y la contraseña de su estudiante ya estén ingresados. Haga clic en donde dice Log In. Si tiene un estudiante de primero o segundo grado, tienen computadoras llamadas Chromebooks. Haga clic en el icono colorido para Student View a mero bajo la pantalla. Es posible que el nombre de usuario y la contraseña de su estudiante ya estén ingresados. Haga clic en Iniciar Sesión o donde dice Log In. Si tiene estudiantes de tercer, cuarto o quinto grado, ellos tienen computadoras. Los estudiantes usan un navegador de internet para accesar Student View. Los estudiantes pueden usar el navegador llamado Chrome, es color rojo, amarillo y verde. O pueden usar Edge, es color verde y azul. En el sitio web de su escuela, haga clic en el círculo color anaranjado en el lado derecho de la pantalla. En el menú, haga clic en donde dice Student View. El estudiante de tercer, cuarto o quinto grado ya está listo para entrar en Student View. Por último, les mostraremos cómo unirse a una reunión de Zoom. Las reuniones de Zoom son reuniones de video en vivo donde los estudiantes pueden ver y hablar con su maestro y compañeros de clase. En los días de aprendizaje virtual, los estudiantes tendrán una reunión de clase y una lección con su maestro sobre Zoom. En la pantalla de inicio en Student View, haga clic en donde dice Show Upcoming, está al lado derecho de la pantalla. Allí pueden ser visibles las reuniones programadas. Haga clic en donde dice Join para unirse a la reunión programada. Los maestros pueden referir a los estudiantes al sitio web de la clase para su trabajo independiente. Haga clic en donde dice Class Website. Verá la página de los maestros de su hijo y también los maestros de sus centros. Esperemos que este recurso ayude a su estudiante para el día de aprendizaje virtual el primero de octubre. Si tiene alguna pregunta o inquietud inmediata, comuníquese con la escuela de su hijo. Agradecemos sus comentarios sobre cómo podemos continuar mejorando este proceso a medida que continuamos el año escolar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!